Muy buenas noches amigos de Informa 24 y un saludo a todas las personas que vean este vídeo. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 30 de marzo del 2023. Resulta que se llevó a cabo la última sesión del Consejo Electoral que va a presidir o que presidiría Lorenzo Córdoba. Y como podemos ver en esta foto, pues todo parecía que iba muy bien. Habían sonrisas, festejos, abrazos, apapachos, hasta que se les apareció la diputada de Morena, Julieta Ramírez. La cual, desde antes de comenzar la sesión, ya anunciaba lo siguiente. Hoy se lucha desde el INE. Lorenzo anduvo de vacaciones la semana pasada en Estados Unidos y dejó todo para el final. Será una sesión maratónica. Discutiremos el informe de Lorenzo Córdoba, el informe del órgano fiscalizador del INE y el caso Odebrecht. Les estaremos informando. Y así sucedió. Posteriormente subió ella a través de su cuenta de Twitter, pues un vídeo en donde le da una tremenda paliza a Lorenzo Córdoba, a Edmundo Jacobo y también a Ciro Murayama. Ellos pensaban recibir adulaciones como lo hicieron los diferentes diputados del PRIAM, pero en este caso se llevaron un chasco. Gracias. Muchas gracias. Cuando inició como consejero del entonces IFE, vio pasar frente a usted la campaña más descarada, la de Enrique Peña Nieto en el 2012. Una campaña caracterizada por el despirfarro y el montaje mediático, con un tope de campaña que excedió 13 veces lo permitido y con las que compraron votos a diestra y siniestra con las tarjetas Mónex y las tarjetas Soriana. Y nada de esto lo vio el IFE. Incluso terminaron sancionando a Andrés Manuel López Obrador, pero a Peña ni con el pétalo de una rosa. Y luego entenderíamos por qué. Y lo que mal empieza, mal termina. Y usted comenzó su presidencia pisoteando la Constitución. En el 2014 se coludió con los partidos del mafioso Pacto contra México para que aprobaran la reforma electoral de Peña Nieto y le regalaran unos añitos más en el INE a cambio de cuidarles las espaldas. Si hay algo que reconocerle, señor Lorenzo, es su lealtad a la derecha. Y un año después ya se pavoneaba todo poderoso, intocable, burlándose de una comitiva de representantes de los pueblos originarios que venían simplemente a plantearle la posibilidad de tener un espacio de representación indígena. Y honestamente es imperdonable la mofa que hizo a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. En 2017 permitieron el fraude en el Estado de México. Pero por fortuna, en el 2018 el pueblo se hartó y apoyó de manera masiva al movimiento de regeneración nacional que arrasó en las urnas. Y no, no fue gracias a ustedes. Una vez que llega Morena al gobierno federal, una de las primeras acciones fue instaurar el principio de austeridad republicana en todos los niveles y órganos de gobierno. Y en lugar de ser consecuente con el reclamo y con la realidad del pueblo de México, usted se amparó para mantener sus privilegios. Luego, en las elecciones del 2021, a manera de casi venganza, hicieron todo lo posible por remover candidatos de Morena con el fin de beneficiar a los partidos de la derecha. El árbitro electoral se quitó la máscara por completo, dejó de ser imparcial y se volvió en el árbitro vendido. Buscaron obstruir la participación de más de 60 candidatos a diputados federales de Morena. Y déjeme decirle que una de esas era yo. Y por motivos absurdos, estábamos en el limbo sin saber si íbamos o no a poder salir a hacer campaña o si un día de plano nos iban a quitar la candidatura, todo para favorecer a la oposición. Y eso no es todo. En Guerrero y en Michoacán, ahí sí, de plano, quitaron las candidaturas de manera ilegal. Todo para retrasar la competencia e intentar que perdiéramos. Pero aún así, pese a ustedes, el pueblo nos refrendó su confianza. Luego, señor presidente, usted intentó hacer todo para impedir la consulta popular de juicio a expresidentes. Y después volvió a hacer lo mismo con la consulta popular de revocación de mandato. Tuvo la oportunidad histórica de pasar a la historia como el presidente del INE que organizó de manera digna las primeras consultas populares en la historia del país y prefirió hacer un espantoso papel. Luego vino la reforma electoral que hizo el presidente de la república y ahí sí, usted pasó de ser el árbitro que aplicaba la ley chueca a volverse abiertamente un activista opositor. Se montó en una falsa narrativa clásica de la derecha de peligro en México junto con el PAN, con el PRI, con el PRD y con el MC y permitió que el INE se convirtiera en la trinchera de la derecha. Fungió como el vocero de la oposición con el afán de no perder sus privilegios. Y todo lo que ha dicho usted en sus entrevistas y giras sobre el plan B es mentira. Y como cereza del pastel se vea de viaje a Nueva York y a Washington con cargo al presupuesto, por supuesto, para reunirse con la derecha internacional, para reunirse con Luis Almagro, secretario general de la OEA, un hombre conocido por golpista y para reunirse con organizaciones que han financiado por décadas los golpes blandos en América Latina. Esto lo convierte en uno de ellos, en un traidor. Usted quiere ser como el Juan Guaidó mexicano. Y claro, como usted no pierde ninguna oportunidad, hoy ya en sus últimas decide dar carpetazo y absorber al PRI y al Peña Nieto de haber dado sobornos de Odebrecht y haber recibido. Con estos sobornos se consumó la reforma energética y entregaron el petróleo de México. Sobornos que fueron a parar hasta las manos de Ricardo Anaya y que por ello hoy está prófugo de la justicia. Y hoy también decide darle carpetazo a la Operación Zafiro, por la que el PRI desvió recursos públicos para pagar sus campañas en el 2016. Y ahora que saldrá por la puerta de atrás rebosante con sus nueve millones de pesos de finiquito, usted regresará campantemente a la UNAM que ilegalmente le cuida su silla gracias al amiguismo con las autoridades de nuestra máxima casa de estudios. Es una lástima. Finalmente podría resumir su gestión en 11 años de burlas al pueblo de México. Y por eso le pregunto, parafraseando a Benedetti, que vi en pleno gozo y en plena euforia y en plena risa su rostro simple. Seré curiosa, señor consejero, ¿de qué se ríe? ¿De quitarse la máscara y demostrar que nunca fue un árbitro electoral, sino un jugador de la oposición? ¿De trabajar para la derecha conservadora? ¿Ustedes son tan duros con nuestra gente? ¿Pero por qué son tan serviles con los nuestros? ¿De qué se ríe, señor Lorenzo? ¿De llevarse nueve millones de pesos? ¿De robar el dinero del pueblo? ¿De violar la Constitución? ¿Ustedes son duros con nuestra gente? ¿Por qué con otros son tan serviles? Seré curiosa, señor consejero, ¿de qué se ríe? Y como no le deseo mal a nadie y deseo que siga manteniendo esa sonrisa allá en el basurero de la historia, hasta nunca, es cuanto. Luego de esta brillante intervención, en donde escuchamos a la propia diputada cuestionar a Lorenzo Córdoba de qué tanto se ríe, porque en la sesión anterior resulta que ella lo había encarado, les había dicho prácticamente lo que acabamos de escuchar, y resulta que Lorenzo Córdoba se reía junto con su amigo Edmundo Jacobo. Y ahora ella comparte las siguientes imágenes para despedir a Lorenzo Córdoba y anuncia o escribe en su cuenta de Twitter Gran Verdad, estas caras. Pues francamente se llevaron un tremendo chasco el día de hoy esos consejeros electorales, pensaron que todo iba a ser risas, abrazos y apapachos, y resulta que se toparon con los diputados de Moreno. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento, espero que les haya gustado, y si les gustó, por favor, denle like a este video. También los invito a que me sigan a través de mi cuenta de Twitter, me pueden seguir como Eddominguez, arrobaexpress, con doble S y una bajo MX, y de igual manera los invito a la página de Facebook de las benditas redes sociales. Nos vemos en un siguiente video, deseándoles que tengan una excelente noche, nos vemos, bye bye.